Bueno doctor, muchas gracias por recibirnos aquí gentilmente en su consultorio. El motivo del encuentro tiene que ver con, estamos en el mes de la concientización del cáncer de cuello uterino y bueno, queríamos saber primeramente qué es técnicamente, bueno, cuáles son por allí las causas que lo provocan. Sí, hola, buenas tardes, bienvenidos. Sí, el cáncer de cuello de útero. En el fondo de la vagina, la mujer tiene, vendría a ser el pico de la botella, el pico del útero y es el segundo cáncer en los países pobres, subdesarrollados, de cáncer en la mujer básicamente. El primero el cáncer de mama y el segundo el cáncer de cuello uterino. El causante del cuello uterino del cáncer es un virus de transmisión sexual llamado HPV que lamentablemente para la mujer se contagia y vive años en la vagina, durante 10, 20, 30 años puede vivir, puede no dar ningún síntoma, puede no dar nada al virus, vivir en la vagina y en algunas pacientes puede dar cáncer. Es más frecuente que lo de en las pacientes que fuman o en alguna paciente que tenga alguna inmunidad disminuida o se le bajan la defensa por estrés, por alguna patología adyacente básicamente. ¿Hay algún síntoma al respecto o cómo puede un enterarse o saber que puede llegar a tenerlo? Bueno, lo más importante en ginecología es hacer el papanicolao una vez por año a partir que tienen relaciones sexuales y ahí podemos llegar a encontrarlo ya que no da ningún síntoma, es traicionero. Por ejemplo, Eva Perón tuvo este cáncer y demoró años en tomar conciencia, dar síntomas y cuando da síntomas ya es tardío porque da múltiplo metástasis a distancia habitualmente. Puede dar metástasis a nivel cerebral, en la parte supraclavicular, en la parte superior del torso, en el tórax y ya llegamos en forma tardía. Básicamente tenemos que orientarnos la parte preventiva, es decir, a través de las relaciones sexuales, usar preservativos y por otro lado, el tema del papanicolao una vez por año y la vacuna contra el HPV. Bueno, y en caso de detectarse es igual que todos los cánceres, cuanto más rápido sea, mejor imagino, ¿no? Sí, cuando, o sea, la orientación nuestra de los médicos es encontrarlo en forma precoz, en forma temprana, puede ser microscópico o en el comienzo y es bastante fácil tratarlo en ese momento. Por eso la importancia de hacer el papanicolao todos los años. Cuando hay una lesión pequeña, se puede hacer una microcirugía y sale ya el tumor con márgenes de seguridad y la paciente se cura. Una vez que hacemos la cirugía, después cada seis meses que hacer el papanicolao de control. Recordemos que la vacuna del HPV se coloca en ambos sexos. Es reimportante a los 11 años y en Argentina están vacunados los que nacieron del año 2000 hacia arriba. Los que nacieron antes del año 2000 no tienen puesta la vacuna, ya que el gobierno solamente le da a los 11 años y es muy costosa la vacuna. En medicina se está utilizando mucho últimamente el tema de la concientización, o campañas de concientización. Con esto, la gente al informarse, al anoticiarse por allí, toma realmente conciencia, dice, vamos a hacer un chequeo, como que despierta un poquito más el interés. Sí, generalmente la gente va tomando, tiene miedo, más que la mujer tiene mucho miedo, a veces piensa que la infección común, un flujo, puede tener relación con el cáncer de cuello de útero y de esa forma se asusta. El hombre, todo lo contrario, es más reacio hacerse todos los controles, los chequeos, y usar el preservativo. Es re importante el uso del preservativo, ya que desciende tanto el HPV como otras enfermedades, como la sífilis que se ha rebrotado, u otras enfermedades de transmisión sexual. O sea, lo importante es usar el preservativo, ir al médico y cuidarse. En caso de que una paciente, lamentablemente, tenga este problema, ¿esto afecta el hecho de poder quedar embarazada o no? Bien, hay veces que el embarazo, como se baja en la defensa del embarazo, puede aparecer, o sea, predisponer a tener el cáncer del cuello de útero. Por eso la importancia de hacer en el comienzo del embarazo, la que no tiene hecho el papá Nicolau, realizarle en el primer trimestre, que no le pasa nada al bebé, un papá Nicolau, básicamente. Doctor, muchas gracias. Pero de nada.